¿Qué es la palabra de Joaquín Balaguer? El 86 y el 89, eso tiene ya más de 25 años que se dijo. Oigan esto, pero óiganlo bien. Las descomposiciones pasadas y en parte que son una consecuencia del espíritu imperante en la época. La descomposición no es solo en la República Dominicana, la descomposición es en el mundo. Son todas las sociedades humanas las que están hoy podridas. Y son todas las sociedades humanas las que necesitan de remedio seróico para ponerle fin a este devarajuste universal, a este naufraje universal de todos los valores humanos. Consecuencia, cuando suceden esos hechos, esos actos horripilantes en que usted adúe, la culpa recae sobre todos nosotros. Sobre los padres que no saben educar a sus hijos, sobre los padres que no saben contener el derrumbadero de su hogar, sobre los padres y sobre las autoridades. No voy a disculparse, no voy a disculparse tampoco al gobierno, pero es una tarea que no depende de mí ni de usted, sino de todos los dominicanos. Es una descomposición general, un afán de lucro, de enriquecimiento ilícito, un desbordamiento de la sociedad dominicana, como está pervirtiendo a todas las sociedades del mundo. Nos están pidiendo, para saber la época, quienes están en ese video, en ese video está detrás de Balaguer, el señor de los lentes que tiene el traje. Ese fue el ministro de salud, el doctor Bello, un señor de San Juan, que creo que murió en estos días, creo, no estoy seguro. Está Pérez Bello detrás, el militar, y la otra persona es el ingeniero Pagán, que fue aquella persona que trabajó muchísimos años para Balaguer, y que alguien usó un día decir que él tenía una cuenta secreta de Balaguer, y Balaguer le contestó con duro al que lo dijo, ¿verdad? Así es que esas palabras de Balaguer están vigentes 100% hoy, ¿verdad? Bueno, queríamos decir eso, y también quiero decir que hoy ocurrió un nombramiento en el gabinete de Miguel Vargas Maldonado. ¿El gabinete de Miguel? Oh sí, Miguel está haciendo su gabinete, está soñando. Miguel Vargas, tiene mucha vela prendida. Luis R. Santos, Luis R. Santos fue de los fundadores de Ura Extra. Ay, sí, sí, ministro de Cultura del PRD. ¿Qué homo? Ministro de Cultura del PRD. ¿Cuándo gane el PRD? Falta mucho. Ya Luis estuvo con Hipólito en el Banco Central, estuvo con Leonel en la campaña, y estuvo con Danilo. Ahora está con Miguel Vargas. Espero que le vaya mejor con Miguel Vargas. Así es que felicito a Luis, que es cuentista y novelista. Me dice alguien, Julito, pero tu gente tan presa, ellos no pueden asemanar. Leonel es presidente ya. Y digo, ¿y por qué? Dice, bueno, Danilo no puede pasar a la reelección, porque lo vamos a impedir. Número dos, Danilo está obligado a apoyar a Leonel. Tercero, nadie le gana unas elecciones, ni Luis, ni Hipólito, ni nadie. Bien. Entonces, yo le digo, duerme de ese lado. Quedan cuatrocientos, ¿cuántos? Cuatrocientos veintisiete días. Le quedan a Danilo para dedicarle una canción a Leonel Fernández. Se vaya arrurrume niño y arrurrume amor. Óyeme, no va a ser presidente. Yo no sé quién va a ser presidente, pero Leonel no va a ser. Pero, Héctor, el que dice eso como que no estaba en el país para el noventa y seis, porque Balaguer no iba, pero decidía. Eso es lo que está pasando. Balaguer en el noventa y seis, le levantó la mano a Leonel, porque no quería que la gente le metieran un pie. No fue Jacinto que le levantó la mano. No, que debió levantar la mano a Jacinto. Pero le metió un pie al Peña Gómez, y con todo eso, que sí tenía mayoría, ¿eh? Pero con un presidente en contra. A mí me da esta pena, porque la gente de la fuerza, que fue lo que le dijeron a Jorge Blanco, te esperamos en la curvita, y lo esperaron en la curvita, ¿verdad? Él nunca pensó que se iba a ocurrir. Pero en ese tiempo la fuerza era socio de Balaguer. ¿Era socio de Balaguer? ¿Quién es? La fuerza. O siempre apoyaba a Balaguer. Y después Balaguer fue que le dio el poder para juzgar a Jorge Blanco. Bueno, bien, el senador Adriano Sánchez Roa aseguró este domingo que los legisladores abrirán el camino para que el presidente Danilo Medina pueda ser inscrito como precandidato presidencial y optar por un tercer periodo en los comicios del 2020. Asimismo, dijo que el sector que representa Medina a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana cuenta con los votos necesarios para modificar la Constitución y reintroducir la reelección presidencial. A la vez afirmó que las encuestas en todos los ámbitos colocan al presidente Medina por encima de los demás candidatos. Serán las bases el 6 de octubre, día de las primarias de los partidos con Danilo Medina, Leonel Fernández y otros que quieran inscribirse que decidirán, subrayó el senador por Elías Piña en el programa Esfueras del Poder de Santo Domingo TV. Bien, señores, el ministro de Educación afirma que no se opone a la lectura de la Biblia en las escuelas. Miren, ni la Biblia ni la política de género. Ninguna de las dos cosas es necesaria. Es un problema de la familia, no de la escuela. Ninguna de las dos cosas. Por otra parte, en el vecino país Haití, las protestas continúan pidiendo la renuncia del presidente Jovenel Mois, donde vehículos han resultado incendiados y otros con los cristales destruidos, mientras las autoridades han reforzado la vigilancia en la frontera dominico-haitiana. Mientras que el flujo vehicular desde Haití hacia nuestro país por los puntos fronterizos de Jimaní, Elías Piña, Pedernales y Edabón se han reducido debido a estas protestas en el vecino país. Esta última semana Haití vivió en la nueva inestabilidad social desde que estallaron protestas antigubernamentales. Bien, señores. A partir del año 1986, específicamente en el 87, 88, 89, sorpresivamente Balaguer se deshace de su mayoría en el Congreso y le da la presidencia de la Cámara de Diputados. Ustedes recuerdan a Norge Botello y en el 80, en el 90 y... No sé, en el asunto es que Danilo Medina dejó de ser diputado para pasar al gobierno de Leónel Fernández y fue presidente de la Cámara de Diputados. Ahora resulta que en los rumores dicen que una de las cartas que tiene Danilo debajo de la manga para suavizar un poco el tema, por eso es que aclaran tanto que no hay pacto con el PRM, como la gente de Hipólito Mejía posiblemente vote por la reforma constitucional, entonces le están dando la Cámara de Diputados al PRM y Guido Gómez que pertenece al grupo del PRD disidente ¿verdad? Tiene unas teorías que hay que oírlo porque él es mejor analista político que otra cosa, dice que el dirigente PRDista Guido Gómez declaró hoy domingo que en las próximas horas los danilistas impulsarán una jugada política para la reforma constitucional que habrá acuerdos que llevarán al PRD a los senadores José Jacín Frapier de San Pedro de Macorís que es del PRCC y que ya se declaró independiente y que Pedro Alegría que es del BIS en San José de Ocoa es decir, los dos dejarían su organización irían al PRD como lo hizo el de Cotuí que se pasó al PRD para que no vayan al PLD entonces Guido dice que esa jugada será para transformar los intentos de reelección por la habilitación del presidente Nadino Medina posibilitando que pueda aspirar en el 24 Danilo no iría en el 20 sino en el 24 sostuvo Guido que la ejecución del plan comienza con pasar a la fila del PRD a los senadores de San Pedro y Ocoa y un grupo de diputados de la oposición para desde esa plataforma partidaria violentar la reforma constitucional bajo el ardit de que el gobernante no se presentara en los comicios del próximo año eso fue lo que hizo Guido con Hernán y Salazar y los 14 diputados del PLD que votaron por la reelección de Hipólito exactamente lo mismo para el abogado y profesor los intentos de habilitación conllevarían a convencer al PRM bajo el argumento de que los cambios en la carta magna unificarían las elecciones del 2020 en el orden municipal congresual y presidencial así mismo agregó que el acuerdo garantizaría que el sector que liderera los leales a Danilo entregaría a la presidencia de la Cámara de Diputados ese otro golpe porque ahora quien le toca después de Camacho es a uno del Leonel según el acuerdo entonces no le van a dar a eso al del Leonel se lo van a dar al PRM para que afinque se tomó una viagra el gobierno bien así mismo agregó el acuerdo garantizaría que el sector que liderera el PLD los leales a Danilo entregarían la presidencia de la Cámara de Diputados a un diputado PRMista el sector afín al presidente Medina se concerta utilizar reservas establecidas en el orden ordenamiento electoral para compensar a los congresistas que ayuden para que sigan en el cargo nos vamos a reelegir todos me acuerdo de la frase todos pero es a todos es a todos doctor pero y eso no el asunto de que la habilitación no sea para las próximas elecciones sino para la de 2024 no aflojaría un poquito la postura de Abirader que diría que no que cuidado con lo que ustedes hacen porque le vendría a abrir un espacio de poder dice Guido que estas negociaciones se están haciendo en la Torre Caney donde hay ministros ex ministros y ex fundos en la Torre Caney es un primor hay que averiguar todo lo que viven ahí para que vean que bonito debole estar si deja eso Guido es un magnífico analista señores nosotros tenemos aquí algo que es necesario que ustedes escuchen en las noticias que aparecen aquí en la de hoy queremos decir que hay un grupo de informaciones que la vamos a decir y es todo lo referente al caso de David Ortiz que aparece en la prensa porque eso es lo que la gente anda primero a David Ortiz tuvieron que estiparle la vesícula y parte de los intestinos tras un disparo la bala lesionó hígado e intestinos despertó y lo primero que hizo fue preguntar por su familia fue trasladado a Boston y un policía revela que disparó contra David Ortiz no es el que está preso eso fue cuando se comenzaron a comenzaron a inventar acusado de agredir a David Ortiz Edi Vladimir Félix García habría admitido que participó vocero desmiente raso esté involucrado policía nacional vinculan al hecho a Joel Galván que aparece en redes vinculado al atentado rechaza relación con el caso interior y policía cerró el dial bar donde hirieron a David para fines de investigación New York Post reporta narcotraficante habría enviado a dispararle a Ortiz por supuesto romance con la esposa la agresión a balazo de David había sido dirigida desde un carro Kia y un sonata Obama dice ex compañeros artistas y peloteros se solidarizan con David los medias rojas de Boston guardan un minuto de silencio por la pronta recuperación de David donde él es un héroe procurador descarta se trate de asfalto de asalto y robo dice que es este país es un lugar muy seguro si no hay hemorragia ni infección a David podría recuperar su salud normal en uno o dos meses dice el doctor Tiffany esposa de Big Papi dice que la sueybolista tuvo una segunda cirugía y está estable Leo López representante de David dijo que él comenzó a caminar luego de la segunda cirugía abogado de Vladimir Félix dice él no sabía a qué iba dice que es un fan de David Hipólito dice que David ha sido tocado por la inseguridad Margarita Sellero no cree ataque contra David perjudica el turismo nueve personas incluida una mujer llegan a la fiscalía de Santo Domingo para conocerles medidas de coerción revelan cinco millones en la trama contra David Ministerio Público pide un año de prisión preventiva contra implicados Rafi Ferreira asegura no quería matar a David que lo confundió con otro pero no dice quién es el otro Carlos Rafael Álvarez Eduardo Ciprián Lebrón recluso del 15 de Azoa están vinculados al ataque contra David implicados en atentado a David son trasladados a la fiscalía entre ellos Lani Estefany Pérez esposa de Moisés Mirabal Acosta sospechoso de ataque a David Rivas clase podría ser buscado en Estados Unidos esposa de David agradece el heroísmo de Eliezer Salvador padres de Calamardo niegan que su hijo haya participado en atentado padre de Oliver Mirabal dice que no tiene vínculo con su hijo cándido Semón cree que disparó a David no era para matarlo sino un mensaje esposa resalta David se recupera de manera satisfactoria estoy del lado David quien falló que pague dice el periodista Mirabal hombre hombre que disparó a David logró escapar porque entró en una casa diciendo que lo querían asaltar Rolfi Ferreira duró tres años en Estados Unidos y cuando volvió era un muchacho diferente el senador Marcos Rubio emitió un comunicado en el que expresa preocupación por las supuestas intenciones del presidente Medina eso es parte de la cosa bien también más dice intensifican autores materiales atentados contra David pagaron 400 mil a coordinador del plan un hombre que se ganó 16 millones de años el último año Moisés Mirabal supuesto agresor de David condenado a 5 años en el 2017 Luis Rivas y cirujano Rolfi Ferreira implicado en atentados son buscados en Estados Unidos pistola con que intentaron matar a David fue enterrada en Mao Odalis Pérez secreto revela pensó que el tiro que recibió David Ortiz era para él bien eso es lo que dicen con respecto a David este programa recibió una llamada de una persona diciendo que todo lo que se estaba hablando no tenía sentido y que a David lo mandó a matar alguien que andaba con él que no es ni el abusador ni es él que lo llevó a la clínica sino uno que estaba sentado en la mesa no no dijo más nada vamos a la junta vamos a continuación a leer lo que pasó bien vamos a comenzar por vamos a aquí carlos rafael álvarez y jose eduardo ciprián lebro bueno aquí ya lo habíamos dicho con lo de david ortiz vámonos con la fundación prensa y derecho que interpuso recursos de inconstitucionalidad contra ley de régimen electoral pleno de la junta dispuso conformación de juntas electorales en 158 municipios tribunal constitucional deja en estado de fallo recurso incoado contra la ley electoral tribunal superior electoral ordena al partido revolucionario moderno a designar las autoridades en santiago rafael albulquer que dice primarias determinarán quién será el candidato presidencial y dijo que danilo y leonel tendrán que sentarse a hablar el doctor tony isa conde entregó al senado del anteproyecto de ley de minería en caso de que él sea sustituido en esta semana con doctor haciendo una paradita y usted no se encuentra raro que un ministerio creado en este gobierno haya producido dos opositores al gobierno que pelegrín antonio isa comerciantes se quejan de apagones y adi asegura que cuenta con los megavatios necesarios para suplir la demanda ay qué casualidad te hace falta lo apago y después te lo freco qué romántico rubén un bichara dice apagones no se debe a un déficit en el sistema de generación había un barrio donde había un tipo que él era como una sede particular un tipo que que causaba que era el que conectaba ilegalmente a la gente y cuando él tenía deseo de beber empezaba a decir que bueno hoy va a haber apagones se intensifican en la capital y santiago ya se intensifican te ofrezco 200 megas empresarios religiosos representantes de la sociedad civil y ex jueces de tantas cortes del arte profesionales y personalidad de la vida público crean coalición para la defensa de la constitución todos todos son de partidos aliados y fueron funcionarios que leonel propició su designación en las altas cortes recusan a Jenny Berenice en apelación del caso de Quevedo Banco Central de la República informa el IPC de mayo registró un negativo de 0.03% Danilo Medina y otros cuatro mandatarios confirman asistencia a la investidura de Cortizo en Panamá el primero de julio Julio César Valentín dice en mi opinión en mi no coloquen autorías de iniciativas que no son ciertas y desmiente que pretendiera introducir el lunes pasado el proyecto de reforma motoconchistas objetan que el congreso en el congreso una enmienda que posibilitaría la reelección de Danilo Medina Centro Juan 23 dice cambio la constitución cambio de la constitución es burla a la voluntad popular Vinicio a Julio César Valentín dice reforma reeleccionista solo pasa a través de sobornos bueno Vinicio Adars califica como ilear obligar a empleados públicos a renunciar a ARS privada para afiliar esta cenaza José Rafael Vargas dice que la comisión bicameral podría concluir esta semana estudio de proyectos de ley que dispone disolución Pelegrín Castillo dice disolución del instituto de seguros sociales Pelegrín Castillo dice estamos en la mejor disposición de acoger e integrar el sector externo de Leonel Fernández pues ellos son del sector externo de Leonel Fernández sacarán de circulación vehículos que no cumplan con requisitos en favor del medio ambiente Estados Unidos dice que incidentes de turista han sido trágicos y expresamos condolencias a los afectados Reino Unido Reino Unido advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a República Dominicana Aridio Vázquez dice que Marcos Rubio se equivocó envían a juicio de fondo a sacerdote católico Miguel bienvenido Florenzán Ulloa acusado de abusar sexualmente de un menor fin justicia advirtió sobre falta de precisión en el texto de la ley de partidos sobre mensajes negativos en las redes sociales bien diputados aprueban proyectos que declara patrimonio documental la obra literaria de Juan Bosch directorio ejecutivo del fondo concluye la consulta del artículo 4 y la embajada de Estados Unidos en el país afirma que no trabajarían en un caso si no hay solicitud del gobierno bien el PLD fija cuotas de inscripción de precandidatos los senadores pagarán 125 mil pesos un sueldo de cuando ganen eso mismo es procurador es el sueldo 13 procurador de la corte instruye solicitar revocar suspensión pena que le fue impuesta a Lisa Marina a miradera afirma que las rebateñas oficialistas empujan país a la deriva guido dice la reelección está herida de gravedad nueva ley establece patrimonio ilícito será objeto de extinción de dominio el banco central discrimina la postura de Isidoro Santana sobre economía teme genera incertidumbre decomisan 280 paquetes de cocaína embargo que llegó a caucero desde Venezuela guillermo moreno dice hay flojera de gobiernos del pld ante auge de la criminalidad apareció guillermo moreno señor fernández mirabal advierte sobre fuerzas externas que quieren destruir al pld leonel fernández pasa lista sus tropas en el congreso óyeme se me quedó también que tenía tropas todos sus secretarios sus ex ministros de las fuerzas armadas y ex jefe de la policía se solidarizaron con él así es tres mil más tres mil veintiséis pesos fueron favorecidos con la libertad condicional más de cincuenta y cuatro mil licenciados en educación se postularon a oposición docente en el dos mil diecinueve radamés segura firma grupos de danilo y leonel desangran al pld lectura obligatoria de la biblia en las escuelas totalmente absurda dice el ministro de educación decomisan doscientos ochenta paquetes de cocaína en barco que llegó al puerto multimodal caucero procedente de venezuela a mí hasta un mareo me dio sonia mateo sobre supuesto arresto de su sobrino director del dni afirma que seguridad fronteriza será cada vez más efectiva parque vehicular superó los cuatro millones de habitantes señores cada dos cuatro millones de unidades puede decir que de cada dos habitantes hay un carro un carro un motor sí pero el 55 son motocicletas tiene abelino ahí sigue si la casa ofrece curso de apoyo a la lactancia materna dirigido a empleados de andino peña se encuentra estable dentro de su cuadro de salud ya viajó en vuelo privado en vuelo regular sí frío parés dice que república dominicana cuenta con mejores controles contra el crimen internacional y la frontera con haití hoy soe inicia instalación de aisladores sísmico en hospital regional san vicente de paul director de desarrollo fronterizo dice interés del gobierno en buscar solución a problemáticas que afectan la zona fronteriza la junta reitera que anuncios proselitistas están prohibidos y evalúa denuncias tribunal electoral someterá anteproyecto para modificar su ley orgánica radame jiménez dice que abinader tiene frágil postura en defensa de la constitución ellos quieren que abinader se suma a su compiladera pero cuatro hombres asaltan dealer y se llevan tres vehículos dinero y computadores y celulares república dominicana será el país invitado en la feria de turismo en argentina tribunal fallará hoy sobre el caso de periodista blas olivo audiencia está fijada para iniciarse a las 10 de la mañana rescatan varias mujeres que eran víctimas de explotación sexual en clubes y en la alta gracia tribunal ratifica fallo que ordena paralizar trabajo de construcción de estación de autobuses en el parque del este ministerio de educación convoca pruebas nacionales reverendo paulino molla dice es un agravio a dios que ministro de educación iguale el vudú a la biblia el ejército ocupa mil libras de un vegetal blanco envían a juicio de fondo a liliana santana por caso de carla maciel señores esta semana falleció mi querida amiga y prima doña licelot martes de barrios licelot martes de barrios fue presidenta de la cámara de la cámara de cuentas de cámara de cuentas fue ministra de hacienda viceministra de relaciones exteriores ministra de relaciones exteriores diputado de la república licelot martes de barrios falleció los tigres del licee anuncian que junior no vuelve a ocupar las funciones de gerente general presidente medina comparte con turistas y comunitario en la saona de ahí el mandatario se dirigió a la playa valla y ven la romana comité político del pld se reunirá este mañana se reúne danilo será inscrito en primarias para que compita con leonel y legislador le abrirán camino para la reelección dice sánchez roa dice jaime david que tal vez danilo está pensando en una cuevita por donde escaparse temisto clemontaz advierte indefinición tema de reelección preocupa al pld pld inscribirá del 27 al 30 de junio sus precandidatos a cargos electivos prm interpondrá recurso contra resolución eliminó de manera parcial el arrastre paliza afirma prm no será parte de acuerdo para reforma constitucional guido gómez dice la reforma constitucional está lista habilitaría a danilo para el 2024 y el prm presidiría cámara así en alegría entrarían al partido revolucionario dominicano el pld decidió exigir pruebas antidoping a sus precandidatos a cargos electivos abinader condena a danilo medina leonel fernández a quien a danilo y a leonel fernández que quiere negociar la reforma de conveniencia mira te voy a decir algo si josecito alegría y el de cotuí ya son tres senadores que tiene el prd como tres senadores de 31 más amables arítiques mira eso pero mire que bien dirigente de participación ciudadana vecería antidemocrática nueva reforma a la constitución de república dominicana si pero ese dirigente es ministro eisidoro santana eisidoro tifany ortiz esposa de david dice que este día de los padres trae consigo una nueva apreciación para la vida esposa de david ortiz envía mensajes por el día del padre llama a no obsesionarse con cosas materiales rolf y ferrera ramón martínez pérez y edi vladimir feliz los que planificaron el atentado contra david vuelven a la cárcel del 15 de aso de donde no debieron haber salido bad bonnie dice rinde emotivo homenaje a david ortiz en concierto en el estadio quisqueya feliz antonio echavarría y benjamín montaño busi condenados por robar electricidad a las edeleste dos hombres condenados hoy pero por 10 millones de pesos que vendieron esos son si ex militares proclaman su firme oposición contra posible modificación constitucional esos son la gente de leonel que eran empleados de leonel romeo me siento más dominicano que muchos de los que están crucificándome se entrega jose de león de 34 años acusado de matar expareja en san cristóbal la calle proyecto es la calle del terror en los tres brazos parque ecológico fluvial en la barquita avanza pero con retraso transparencia y democracia piden aprueba el código penal la cámara de diputados rinde homenaje a la fallecida ex legisladora liselot martes afirman puntacana es centro de red chavista para eludir sanciones precandidato presidencial carlos peña ve danilo es quien promueve la ideología de género ministro de educación se reúne con el presidente de la mesa del diálogo y representación cristiana a defensora del pueblo rechaza proyecto de examen único de competencia ministerio público solicita a la suprema agilizar notificación de la sentencia en caso emely peguero ránfis domínguez trujillo ve necesario mano dura contra delitos y violaciones a la ley se gradúa 65 mujeres aspirantes a carlos legislativos y municipales y el alburquer que afirma todo está listo para reelección del presidente medina pelegrín castillo dice se reparten como favor lo que se tiene que garantizar como derecho romeo santos reacciona molesto contra los que ponen en duda su dominicanidad bien señores parece ser que la energía que se produce en la presa de iguazú tuvo problemas iguazú le da energía a paraguay a uruguay a brasil y argentina y esos cuatro países han tenido problemas de apagones generales dice macri que es un caso inédito y que se irá investigado seguro fue danilo que fue ay dios mío no pero si son hidroeléctricas que es la naturaleza y el cambio climático tienen que verse como primero culpable trump carga contra el new york time por publicar que estados unidos aumentó ciberataques contra la red electrónica rusa bien tenemos también que macri afirma que el apagón es un caso inédito y será investigado usarán el bebé trump en lanzamiento de la campaña que es el bebé trump es un globo inflable con la figura un cuerpo de bebé pero con la cara del presidente trump como haciendo una rabieta que lo ponen a flotar donde quiera que están protestando y ve acá y donald trump en vez de juicio político lo que usted está hablando es de reelección pero yo veo que hay muchísima gente que están locos con trump y contra todo pronóstico él ganó hay gente que no podía creerlo de que podía ser así cierra la feria del libro de madrid con gran protagonismo dominicano de eso se habló poco bueno el asunto es que de ahí tiene que volar francisco javier de estados unidos a ver como para la fuga de cancelaciones que hay de turistas estados unidos volvió a culpar a irán por el ataque a dos petroleros y prometió que garantizará la navegación en el estrecho de hormuz hormuz bueno señores trate de tenemos que sentarnos a hacer un inventario de toda la gente que tienen algo que agradecerle a leonel fernández a propósito de una cosa que usted estaba mencionando de la gente que son funcionarios que son militares acuérdate de una cosa leonel fue presidente de 12 años leonel fue presidente de 12 años hipólito 4 y danilo 4 8 siempre hay mucha gente que agradece mucho porque aquí mucha gente le tiene miedo a los cambios porque uno no sabe lo que puede venir pero lo que yo quisiera desearles saber cobrar el favor es yo quiero desearles a los que nunca han llegado al poder que entiendan que cuando un árbol te da sombra no le entres con una sierra trata de crecer más que ese árbol y eso es lo que no han podido ese me da hambre a que esa sombra derribalo y así no es que se hace la política tampoco se puede derribar la mata estando encaramado en ella tampoco no entumbe el avión en el que tuba hay una caricatura doctor del tipo que está cerruchando una rama sentado en ella si hay de todo señores nos vemos mañana a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana no 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 no